Dracarys Ay hola que tal, bienvenidos En este video vamos a hablar si La Casa del Dragón es una buena adaptación o no Ya ha terminado la primera temporada de La Casa del Dragón Adaptación de los libros de sangre y fuego De George Martin Hay críticas tanto positivas como negativas Desde los más fanes acérrimos del libro Los que han apreciado los cambios Y los que se alegran de tener algo que no se llame Los anillos de poder Antes que nada hay que aclarar que el libro es una crónica A diferencia de los otros libros Por lo que hay hechos en la trama que no quedan claros Ya que los historiadores o testigos dan varias versiones Así que el espectador puede darle su propia interpretación Por lo cual algunos hechos como la muerte de Leinor Bellarion La muerte de los Stront o la separación de Sir Christon No cambian los hechos Sino que la interpreta como el show quiere que sea No obstante si hay hechos claros que la serie de HBO cambia por gusto Por ejemplo en los libros las mujeres son tan villanas como los hombres Mientras que en el programa les dan un rol más protagónico Convierten a Alicent y Rhaenyra en amigas íntimas Aún con la diferencia de edades en el libro Alicent es representada víctima de sus consejeros hombres Hasta rayar con la locura atacando a Rhaenyra O en cambios tan simples como la muerte de Emma Arryn Por culpa de Viserys Algunos de estos cambios son para dar más espectáculo o darles más protagonismo a las mujeres Como cuando Rhaenyra le pide el huevo dragón a Damon Los cambios de por sí no son negativos Algunos mejoran lo escrito por el autor Hay personajes más humanizados y desarrollados como Alicent Ver a Sir Christon a punto de suicidarse por despecho Le da un mejor trasfondo a su separación Damon ya no era tratado como un villano de Disney Y así puedo seguir dando ejemplos También está la escena improvisada con Damon colocándole la corona a su hermano Una escena sublime en uno de los mejores capítulos de la temporada Y que no afecta en nada el desarrollo de la historia También habrá gente que critique el aspecto de los personajes Que en lo personal no me parece muy relevante Si los Viserys son afrodescendientes o si no tienen los ojos color violeta Tampoco respecto a los protagonistas El relato del libro abarca la vida de los Targaryen Desde que nacen hasta que mueren Por lo que hay que ser un poco flexibles en este aspecto Sobre todo ya teniendo la dificultad del cambio de elenco obligatorio El retoque digital podría ser una respuesta Aunque cueste que sea creíble y que incluya más problemas de desarrollo como de presupuesto No obstante, sé que hacer la observación que Rhaenys y Corley Velaryon Tengan el mismo aspecto como si los años no les afectara y al resto sí Lo mismo va para Sir Christon Cole A los personajes que no les cambian el actor Por lo menos cuenta con un buen maquillaje y peluquería El show también se ha interesado en representar a la obra original Un claro ejemplo es Laris Strong, el patizambo Cuya característica física no se puede menospreciar Ahora, no todos los cambios son positivos Es ahí cuando los guionistas deben tener cuidado de generar errores Porque deben presentar más espectáculo Ejemplos hay varios Uno imperdonable es que Sir Christon Cole Mate a golpes a Joffrey, el amante de Leinor Con tantos testigos y queda impune, sin castigo, sin ser de la realeza Es un hueco argumental enorme Uno entiende que los guionistas no realicen un torneo solo para matarlo Pero con decir que se cayó del caballo no crearía agujeros de guión También me resulta forzado que Alicen corte a Rhaenyra por represalia de su hijo Y lo que ya mencioné con respecto a la muerte de Aema Cuando ella simplemente muere dando a luz Cosa que es completamente normal para su contexto Y que no le crea un resentimiento forzado a Rhaenyra con su padre Cuando era claramente la vieja consentida de papá O que decir del aborto espontáneo de Rhaenyra Le causó un gran sufrimiento Pero en las escenas siguientes caminaba y ordenaba como si no hubiese padecido nada Cuando en la obra no podía ni montar un dragón y esperaba la confirmación de sus aliados Otro desastroso y épico para algunos El escape de Rhaenys Al cual no añadiré más comentarios por obviedad También están los agregados de fanservice La conexión con Juego de Tronos Profetizando los acontecimientos que vendrían después con Jon Snow Un ejemplo claro, la aparición del venado Estos añadidos no creo que afecten demasiado Salvo caer en el cliché fantasía de las profecías con los elegidos Creo que uno de los puntos fuertes de la adaptación Es saber rellenar ese espacio vacío que queda en la historia de sangre y fuego Cosas tan sencillas como ver a los niños Estrón entrenando al lado de su padre Y que no se sienten como relleno son de agradecer Aunque claro, cambia el resultado del encuentro entre Sir Criston Quien es el vencedor real de la pelea que se da en otro contexto Otro ejemplo es ver como Laris Estrón conspira contra su familia Y no quedar en una simple sospecha u orden Se nota además que ya están sembrando el desarrollo de futuros personajes como Misaria En términos generales es una buena adaptación La serie anima a ser vista Aunque conozcas el desarrollo de la historia por el libro Hay cambios que son positivos y los negativos de momento no son tan catastróficos Como para arruinarte la experiencia Teniendo la clara comparación con la supuesta adaptación del Señor de los Anillos Es indudable que con el menos presupuesto y con el rigor de adaptar una obra La Casa del Dragón de momento es una buena serie que tiene buen desarrollo de personajes Buena música, excelentes interpretaciones y visualmente es atractiva No me alargaré más, gusten o no las adaptaciones hay que reconocer que fomentan la lectura Y eso para mí ya es un punto a favor Agradezco su compañía hasta el final Y si tienen tele, ahí se ven